Bueno de Todo Deportes1 comentando, vamos a dar paso aquí a un triplazo de Nico Ricciotti Esperen para colocar un poquito la cámara Vale ya, un triplazo de Nico Ricciotti Esto era el tercer cuarto Vemos quedando 2 segundos 9 décimas Se acababa el tiempo, Ricciotti se recorrió casi toda la cancha Que la jugué de más atrás por eso lo digo Vemos ahí como, tira el triple en el aire como puede Y la clava limpita El triple es medio churro fuebro, lo grabamos para que lo vean Pero bueno no es como el de la Otaseguli del medio campo Pero un triplazo también Lo tiró así como pudo En el aire Triplazo de Ricciotti encima Que sirve para despegar al canaria